Bienvenidos al Orden del Ser. En este audio vamos a homenajear al gran filósofo, teólogo, apologista, historiador, sociólogo, político, y sacerdote español, Jaime Balmes. Reconocido como una de las grandes figuras de la filosofía cristiana española. Lo haremos relatando su biografía, y exponiendo una selección de citas de su obra filosófica más importante, el criterio. Para ello, usaremos la edición del criterio de la Biblioteca de Autores Cristianos, un artículo sobre Jaime Balmes del doctor en filosofía Udaldo Formen, y algunas otras fuentes. Jaime Balmes y Urpía nace en la localidad barcelonesa de Vic, el 28 de agosto de 1810, y es bautizado el mismo día, en la catedral de dicha ciudad, con los nombres de Jaime Luciano Antonio. Cuarto de los once hijos del matrimonio Jaime Balmes y Teresa Urpía, ambos de condición humilde. Desde su infancia destacó por su prodigiosa memoria y afición a la lectura. En 1817 comienza sus estudios en el Seminario de Vic. Tres años de gramática latina, tres de retórica, a partir de 1822, tres de filosofía. En 1825, en Solsona, recibe la tonsura de manos del obispo de esta ciudad. Después estudia el primer año de teología, también en el Seminario de Vic. Los cuatro cursos siguientes de teología los hace, merced a una beca que le ha sido concedida en el Colegio de San Carlos, en la Universidad de Cervera. El 8 de junio de 1833 recibe el título de licenciado en teología. El 20 de septiembre de 1834, en la capilla del Palacio Episcopal de Vic, es ordenado sacerdote de manos del obispo Pablo de Jesús Corcuera. Prosigue sus estudios de teología, ahora también, de cánones, nuevamente en la Universidad de Cervera. Finalmente, en 1835, recibe los títulos de doctor en sagrada teología y bachiller en cánones. En verano de 1835 regresó a Vic. Hasta 1841 vivió recluido en su ciudad natal, dedicado al estudio y a impartir clases de matemáticas. Consiguió una cátedra de matemáticas fundada por la Sociedad de Amigos del País de Barcelona, de la que pudo vivir. En estos últimos años ha comenzado ya su actividad creativa y colabora en diversos periódicos y revistas, La Paz, El Madrileño Católico, La Civilización, además de varios opúsculos que llaman poderosamente la atención de los lectores. No es escolástico, ni tampoco tomista, pero los pensadores españoles posteriores asumieron su actitud de estudio, de ecuanimidad, y de diálogo. Autor de numerosas obras de manifiesta inspiración cristiana, de gran éxito en España, que se tradujeron al francés, inglés, italiano y alemán. Su primera obra política, Consideraciones políticas sobre la situación de España, apareció a mitad de 1840. Pero es a partir de 1841 cuando, estalla, el genio de Balmes y desarrolla una actividad frenética y portentosa. En pocos meses sus escritos y su personalidad serán admirados en toda Europa. Publicó La religión demostrada al alcance de los niños, que escribió en quince días. Con esta pequeña obra, como dice al principio, intenta presentar una serie de reflexiones y raciocinios que dan razón de la fe aprendida en el catecismo, y también, proporcionar argumentos para la conversación y disputas sobre materias religiosas con protestantes e incrédulos. Muchos colegios tomaron como libro de texto este catecismo filosófico. El éxito que alcanzó lo revela que en vida de Balmes se hicieron siete ediciones de cuatro mil ejemplares cada una. En 1843 se produce el fallecimiento de su padre, Jaime, y las agitaciones políticas le obligaron a abandonar Barcelona. El criterio lo escribió Balmes los días que van desde el primero de octubre al 21 de noviembre de 1843, en el Prat de Dalt, masía catalana enclavada en el término municipal de Caldas de Montvay, y perteneciente a la parroquia de San Feliu de Codinas. Por aquel entonces, era este un lugar retiradísimo, muy a propósito para la quietud en tiempo de Algarada, y verdaderamente ideal para la paz del espíritu y el trabajo reposado de la inteligencia. Allá fue Balmes el mes de agosto, a esconderse, huyendo de la persecución que los progresistas, triunfantes con el alzamiento de Espartero, habían desencadenado en Barcelona contra la gente de orden, que juzlaban desafecta a su causa. Balmes seguía su sistema de concentrarse en el estudio cuanto más se agitaban las cosas a su alrededor. Además de llevar el solo todo el peso de la revista La Sociedad, acababa aquellos días el segundo volumen francés de El Protestantismo y el tercero de la edición castellana. Con todo esto sintió, no obstante, todas las angustias del momento, al enterarse de que uno de los acusados de sospechoso, y como tal encarcelado y entregado a un tribunal militar, era su íntimo amigo el abogado Antonio Ristol, vio claramente su propio peligro, no dudando ya que urgía a ponerse a salvo, más antes, con la fortaleza del espíritu que le era propia, escribe una carta al amigo preso y se la hace llevar a la fatídica torre de la ciudadela, poniéndose enteramente a su disposición. Cumplido este deber de amistad, sale de Barcelona para ir a recluirse en aquella casa de campo con cuyos moradores le unía una amistad antigua, sincera, y tan íntima que, como él mismo dice, se encontraba allí como en su propia casa. El Prat de Dalt conserva todavía intacto el escondrijo donde Balmes pasaba el día escribiendo. Es un desván de tres metros de largo por metro y medio de ancho, y otro tanto de alto, perfectamente disimulado sobre la bóveda de la sacristía, y debajo del palomar, con un ventanal para la luz y una entrada escondida entre la palomina. Quince días permaneció allí Balmes oculto, durante los cuales preparó el cuaderno de la revista correspondiente al 15 de agosto y escribió un interesante folleto sobre Espartero, mirado bajo el doble aspecto político y militar. Y esta es la época interesantísima en que todos los historiadores nos lo pintan en el Cuchitril antes descrito, con el breviario y la Biblia no más, escribiendo el criterio mientras oía las bombas de Montiuit, que fueron cayendo sobre Barcelona día tras día, desde el primero de octubre, en que Espartero ordenó el bombardeo de la ciudad, hasta el 19 de noviembre, en que se firmó la capitulación. Causa verdadera maravilla ver a nuestro escritor, como si nada perturbador le rodease, escribiendo serenísimamente planes de vida intelectual y moral, en los que no se haya sombra ni eco de los tétricos fantasmas de aquellas turbulentas jornadas. La quietud material en que estaba allí se comprende perfectamente, lo que nos admira es aquella olímpica serenidad espiritual. Tales son las circunstancias externas de la composición del criterio. En 1844 fija su domicilio en Madrid, donde dirige su periódico, y se convierte en el inspirador doctrinal del Partido Monárquico Nacional, también conocido como, Partido Balmista, encabezado por el Marqués de Viluma. El 7 de febrero de dicho año, apareció en Madrid el semanario fundado por Balmes, El pensamiento de la nación, que tenía un aire periodístico y político y contaba con un excelente grupo de colaboradores. Se había trasladado ya a Madrid, en donde vivió durante tres años. Emprendió en la publicación una campaña política encaminada al casamiento de la reina Isabel II con el hijo de don Carlos, el conde de Montemolín, para acabar con la cuestión dinástica y la reconciliación de carlistas y liberales. Para reforzarla, también fundó el periódico El Conciliador, que salió el 16 de julio de 1845, dirigido al sector moderado del Partido Isabelino. El proyecto fracasó, porque el Partido Moderado careció de la generosidad y el patriotismo que tuvo, en cambio, el carlista. El martes 9 de diciembre de 1845 salió el último número. También, después del matrimonio de la reina con su primo el infante Francisco de Asís María, el día 10 de octubre de 1846, se suspendió la publicación del Pensamiento de la Nación, aunque se alargó hasta el último día del año por deferencia a los suscriptores. A finales de abril de 1845, realizó un segundo viaje a París para preparar una obra filosófica. Necesitaba estudiar en las bibliotecas, donde había obras que no había podido consultar en España. También estuvo en Bélgica. A los cinco meses regresó ya casi con la filosofía fundamental terminada. El primer volumen apareció en febrero de 1846 y los tres restantes durante aquel año. Quería que saliera al mismo tiempo la traducción francesa, lo que no ocurrió hasta después de su muerte. Aunque la obra sea pedagógica, ofrece originales investigaciones sobre grandes cuestiones filosóficas básicas, como la certeza, las sensaciones, la extensión y el espacio, la idea del ente, unidad y número, el tiempo, lo infinito, la sustancia, necesidad y causalidad. En todos ellos, Balmes demuestra un amplio conocimiento de la filosofía moderna. Acepta y discute, entre otras, doctrinas de Descartes, Lach, Leinitz, Condillac, Kant, Fichte y Schelling. Antes de aparecer, el cuarto volumen de la filosofía fundamental, muchos de los lectores le pidieron la publicación de una obra parecida como ayuda para la impartición de clases. Empezó por ello la preparación de un curso de filosofía elemental. En la obra, se exponen de modo sencillo y resumido las doctrinas de las otras dos obras. Comenzó a aparecer en 1847. Consta de ocho partes, agrupadas en cuatro volúmenes, Lógica, Ética, Estética, Ideología Pura, Dramática General o Filosofía del Lenguaje, Psicología, Teodicea, e Historia de la Filosofía. Balmes empezó también la traducción latina, que no pudo terminar y que se publicó después de su muerte. En junio de 1846 había publicado las cartas a un escéptico en materia de religión, colección de 25 cartas, de las que 14 habían aparecido en la revista La Sociedad. En el libro, que no es meramente apologético, se ofrece un profundo análisis de los problemas del escepticismo. La filosofía social y política balmesiana no se reduce al tratamiento de cuestiones históricas del momento, sino que ofrece a sí mismo los principios de la filosofía social y política. Es una doctrina fundamental que se basa en el hombre. A estos estudios se les ha considerado como precursores de las enseñanzas de la moderna doctrina social de la Iglesia, y más concretamente de la encíclica Rerum Novarum, de León 13 de enero de 1891, con la que comenzó el desarrollo del pensamiento católico social. Su principio más básico y fundamental, es que la sociedad se explica por el hombre. Las necesidades humanas esenciales son inteligencia, moralidad y bienestar. Son al mismo tiempo los tres fines supremos de la sociedad. Por ser imprescindibles, son irrenunciables. Estos tres bienes sociales deben estar regidos por la ley de la caridad, dado que hay diferentes maneras de posesión de los mismos. A las clases o grupos sociales que posean en mayor medida estos bienes, les recuerda balmes el deber, hacia las otras más desfavorecidas, de hacerlos buenos y hacerles bien. En 1847, en su último año de trabajo, preparó la publicación del gran volumen de los escritos políticos. Empezó su aparición en ese mismo año y se finalizó al año siguiente. Presenta una concepción completa de la política, que también está fundamentada en su idea humanística. Además de enunciar una teoría de la ley justa y del gobierno justo, trata los temas siguientes, religión y estado, instituciones políticas, autoridad y libertad, la monarquía, la revolución, Cataluña, España, y otros de política en general. Todos ellos se cimentan en el principio fundamental de que la política tiene que basarse en la sociedad, al igual que ésta lo hace en el ser humano. La política no puede crear nada, sino reunir y dirigir los tres agentes principales de la sociedad, inteligencia, moralidad, y fuerza. Las instituciones políticas deben organizarlos y ordenarlos al bien del hombre, a su felicidad. Balmes considera que la religión católica es el alma de la nación española. Condena el separatismo catalán, por ejemplo, por injusto, contrario al sentido común, utópico, estéril y perjudicial para la misma Cataluña. La solución más radical y, por tanto, más efectiva para los problemas de España, se encuentra en el fundamento religioso, en el cristianismo, verdadera raíz de la nación española, fundamento y causa permanente de su naturaleza, de su ser y de su unidad. En su enjuiciamiento de todos los ámbitos de la entonces naciente cultura contemporánea, se advierte en Balmes una actitud asimiladora y optimista. No le reconoce al mundo moderno la suficiencia para redimir total y definitivamente los males humanos, pero no se opone a ninguno de sus logros, desde los técnicos a los políticos. No considera que ninguno sea intrínsecamente malo, sino que está mal utilizado. Lo alcanzado por el mundo moderno es bueno en sí, y apto para ser ordenado al bien. Establece, como consecuencia, la necesidad y la legitimidad de que los católicos los utilicen. Existe un riesgo, por el peligro del contagio de los males que le acompañan, pero es necesaria la presencia y restauración cristiana en estas novedades del mundo actual. Esta actitud comprensiva y dialogante, quedó expresada principalmente en su polémico escrito, Pío IX, que apareció en diciembre de 1847, y que escandalizó a muchos católicos de su época. En verano de ese año emprendió su tercer viaje a París para prepararlo y documentarse. En Pío IX, Balmes defendió las reformas administrativas que, poco después de su elección, había realizado nuevo papa en los estados pontificios, como la concesión de la amnistía política, mayor participación de los laicos en la administración, y promulgación de una constitución, todas ellas destinadas a una mejora de las condiciones de vida, y que para algunos católicos suponían una política poco clara y hasta equivocada. Incluso se le tachaba de «papa liberal». La publicación de Balmes desencadenó una gran oposición, que se convirtió en «persecución». El reconocimiento de los bienes modernos y la necesidad de asumirlos, incluso en el ámbito político, no implicaba la aceptación de sus errores, tanto en el orden de los principios, que llevaban a una concepción del mundo distinta de la cristiana, como en el de las aplicaciones prácticas. Por el contrario, había que redimirlos. Este era, a su entender, lo que estaba haciendo el papa Pío IX. Explícitamente declara, «¿Queréis evitar revoluciones?». ¡Hacete evoluciones!». En esta frase está sintetizado todo su pensamiento político práctico, que confiesa haber aprendido del catolicismo, porque la Iglesia ha sido siempre reformadora con sus concilios. A principios de 1848, apesadumbrado por la conducta de sus mismos amigos, y sintiéndose enfermo, regresó a Barcelona. En mayo de aquel año partió para Vich, enfermo de tuberculosis. El 9 de julio murió el llamado Doctor Humanus por el carácter humanístico de sus claras y ordenadas publicaciones. Es muy conocida la declaración final del libro primero de la filosofía fundamental, «Si no puedo ser filósofo sin dejar de ser hombre, renuncio a la filosofía y me quedo con la humanidad». Fin de cita. Vamos ahora a exponer su obra filosófica protagonista de este audio. «El criterio es un ensayo para dirigir las facultades del espíritu humano, por un sistema diferente de los seguidos hasta ahora», escribía Balmes al anunciarlo. Es una obra destinada a enseñar a pensar de acuerdo con la realidad. Se inicia con estas palabras, el pensar bien consiste en conocer la verdad, o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad, de otra suerte caemos en el error. Persuadido de que para andar por el camino de la verdad sin peligro de extraviarse precisaba un buen guía, lo buscó Balmes con afán durante mucho tiempo, empleando para ello diferentes medios. Primeramente se dio a leer todos los libros de lógica que tuvo a su alcance, luego, a devorar con avidez las biografías de sus autores. Pero la luz no resplandecía por ningún lado, hasta que, lanzándose cual intrépido excursionista a escalar esa montaña de tan difícil acceso, hallaba por fin con inmenso júbilo de su alma, sedienta de la verdad, la escondida senda que conduce a ella, y una vez ganada la cima del monte, la divisaba con tal clarividencia, que su corazón de ferviente apóstol de la verdad no le consentía ya un momento de reposo hasta haber comunicado a los demás su descubrimiento por medio del criterio. Para Balmes representaba, según sus palabras, la tierra de promisión luminosa y bienaventurada donde llegara tras larga y dura peregrinación por el desierto, buscando el camino de la verdad. Era la solución de la lucha intelectual terrible que hubo de sostener al lanzarse con todas sus fuerzas a la conquista del ideal sublime de la verdad, en cuya plena posesión vislumbraba aquel inefable gozo, en el que, según el gran filósofo cristiano San Agustín, habrá de consistir la suprema dicha del hombre, su vida bienaventurada. La verdad no requiere la clausura de la relación con los que no piensan igual, sino el diálogo. En él, se debe atender a las otras posiciones, que deben ser conocidas incluso con gran claridad, tanto en sus argumentaciones como en su misma fuerza convincente. Es preciso, por tanto, la comprensión. También se debe procurar tratar al otro con benevolencia, sin despreciarle, ni humillarle, y procurando hallar y valorar la parte de verdad que presenta. Deben conservarse siempre la cortesía y la deferencia, sin por ello renunciar a la certeza, ya que en nada se oponen a la verdad. Por último, es necesaria la sinceridad. El diálogo no supone la renuncia a la verdad. El derecho que tienen los demás de conocer la verdad comporta el deber de no encubrirla. Además, aunque no puedan hacerse juicios temerarios, en cambio, sí es posible el juicio de las posiciones, en cuanto tales, porque se fundamenta en el convencimiento de que el estar en la verdad es un bien para la persona. Otra regla del criterio, muy importante, es que las facultades del hombre tienen que estar sujetas a la recta razón. Es un hecho que se encuentran como insubordinadas. Al hombre le falta concordia, todo en él está en pugna. Le falta la armonía consigo mismo, especialmente en su razón y en su voluntad, y también con los demás. Para la ordenación de la conducta humana es necesaria la razón. Para pensar bien, o para conocer la verdad, hay medios que conducen y otros que obstaculizan. Los sentimientos o las pasiones son un gran obstáculo, porque pueden impedir el conocimiento de la realidad y, por ello, la orientación o guía de la conducta humana. Es preciso sujetar todos los sentimientos con la razón. Es necesario tener conciencia de ellos y causarlos, sin que ellos supongan suprimirlos, e incluso utilizarlos para hacer el bien. Tanto para pensar bien como para actuar bien son necesarias tres facultades, entendimiento, voluntad, y sentimiento. Sin embargo, deben estar ordenadas y en concordia. La ordenación que propone, queda sintetizada así, la razón es fría, pero ve claro, darle calor y no ofuscar su claridad, las pasiones son ciegas, pero dan fuerza, darles dirección y aprovecharse de su fuerza. La norma o criterio del hombre entero, que quiere ser objetivo y ajustarse a la realidad completa será, por tanto, el siguiente, el entendimiento, sometido a la verdad, la voluntad, sometida a la moral, las pasiones, sometidas al entendimiento y a la voluntad. El sentido común balmesiano expresa, por tanto, la orientación general del hombre hacia la verdad y el rechazo instintivo al error. Al tratarse esta cuestión, se presupone que debe buscarse únicamente un principio que sirva de punto de apoyo. Se han dado históricamente los siguientes, el principio de Descartes, yo pienso, luego soy, el principio de no contradicción, es imposible que una cosa sea y no sea a un mismo tiempo, y el llamado principio de los cartesianos, lo que está contenido en la idea clara y distinta de una cosa se puede afirmar de ella con toda certeza. Balmes propone que los tres sean necesariamente a la vez los principios fundamentales. Los tres son irreductibles entre sí. Son de órdenes distintos por expresar respectivamente, un hecho de conciencia, una verdad conocida por evidencia inmediata, y una verdad de sentido común. Estas verdades desiguales son conocidas por los tres criterios, el de conciencia, que es subjetivo y presenta hechos, pero es de una certeza absoluta, y punto de partida independiente de los otros, el de evidencia, caracterizado por la necesidad y universalidad de sus objetos, y el de sentido común, definido por una ley del espíritu humano, que denomina instinto intelectual, cuando se manifiesta en la vida intelectiva, y que expresa la inclinación natural a sentir a verdades no atestiguadas. Por los otros dos criterios, y que llama sentido común. Terminamos el audio con una selección de las mejores citas del libro. Cita 1. Cuando la idea no tiene su apoyo el sentimiento, la voluntad es floja, cuando el sentimiento no tiene en su apoyo la idea, la voluntad vacila, es inconstante. La idea es la luz que señala el camino, es más, es el punto luminoso que fascina, que atrae, que arrastra, el sentimiento es el impulso, es la fuerza que mueve, que lanza. Cita 2. Conociendo que hay Dios conocemos una verdad, porque realmente Dios existe, conociendo que la variedad de las estaciones depende del sol, conocemos una verdad, porque en efecto es así, conociendo que el respeto a los padres, la obediencia a las leyes, la buena fe en los contratos, la fidelidad con los amigos, son virtudes, conocemos la verdad, así como caeríamos en error, pensando que la perfidia, la ingratitud, la injusticia, la destemplanza, son causas buenas y laudables. Cita 3. Un sencillo labrador, un modesto artesano, que conocen bien los objetos de su profesión, piensan y hablan mejor sobre ellos que un presuntuoso filósofo, que en encumbrados conceptos y altisonantes palabras quiere darles lecciones sobre lo que no entiende. Cita 4. Un espíritu atento multiplica sus fuerzas de una manera increíble, aprovecha el tiempo atesorando siempre caudal de ideas, las percibe con más claridad y exactitud, y finalmente las recuerda con más facilidad, a causa de que con la continua atención estas se van colocando naturalmente en la cabeza de una manera ordenada. Con la atención notamos las preciosidades y las recogemos, con la distracción dejamos quizá caer al suelo el oro y las perlas como cosa baladí. Cita 5. La imposibilidad metafísica o absoluta, es la que se funda en la misma esencia de las cosas, o en otros términos, es absolutamente imposible aquello que, si existiese, traería el absurdo de que una cosa sería y no sería a un mismo tiempo. Un círculo triangular es un imposible absoluto, porque fuera círculo y no círculo, triángulo y no triángulo. Lo que es absolutamente imposible no puede existir en ninguna suposición imaginable, pues, ni aun cuando decimos que Dios es todopoderoso, entendemos que puede hacer absurdos. Cita 6. Para afirmar que una cosa es absolutamente imposible es preciso que tengamos ideas muy claras de los extremos que se repugnan, de otra manera, hay riesgo de apellidar absurdo lo que en realidad no lo es. Hago esta advertencia para hacer notarla sin razón de los que condenan algunos misterios de nuestra fe, declarándolos absolutamente imposibles. El dogma de la Trinidad, y el de la Encarnación, son ciertamente incomprensibles al débil hombre, pero no son absurdos. ¿Cómo es posible un Dios trino, una naturaleza, y tres personas distintas entre sí, idénticas con la naturaleza? Yo no lo sé, pero no tengo derecho a inferir que esto sea contradictorio. Comprendo por ventura lo que es esta naturaleza, lo que son esas personas de que se me habla? No, luego cuando quiero juzgar si lo que de ellas se dice es imposible o no, fallo sobre objetos desconocidos, que sabemos nosotros de los arcanos de la Divinidad. El Eterno ha pronunciado algunas palabras misteriosas para ejercitar nuestra obediencia, y humillar nuestro orgullo, pero no ha querido levantar el denso velo que separa esta vida mortal del océano de verdad, y de luz. Cita 7. La imposibilidad física o natural, consiste en que un hecho esté fuera de las leyes de la naturaleza. Es naturalmente imposible que una piedra soltada en el aire no caiga al suelo, porque las leyes de la naturaleza prescriben lo contrario. Dios, que ha establecido estas leyes, puede suspenderlas, el hombre no. Lo que es naturalmente imposible, lo es para la criatura, no para Dios. Sin embargo, es preciso andar con mucho tiento en declarar un fenómeno por imposible naturalmente. Conviene no olvidar que la naturaleza es muy poderosa, y que nos es muy desconocida. Cita 8. De estas observaciones surge al parecer una dificultad, que no han olvidado los incrédulos. Que los milagros son tal vez efectos de causas que por ser desconocidas, no dejarán de ser naturales, luego no prueban la intervención divina, y por tanto de nada sirven para apoyar la verdad de la religión cristiana. Pero este argumento es tan especioso como fútil. Un hombre de humilde nacimiento que no ha aprendido las letras en ninguna escuela, que vive confundido entre el pueblo, que carece de todos los medios humanos, que no tiene donde reclinar su cabeza, se presenta en público enseñando una doctrina tan nueva como sublime. Se le piden los títulos de sumisión, y él los ofrece muy sencillos. Habla, y los ciegos ven, los sordos oyen, la lengua de los mudos se desata, los paralíticos andan, las enfermedades más rebeldes desaparecen de repente, los que acaban de expirar vuelven a la vida. Este es el conjunto histórico. El más obstinado naturalista, ¿se empeñarán descubrir aquí la acción de leyes naturales ocultas? Calificará de imprudentes a los cristianos por haber pensado que semejantes prodigios no pudieran hacerse sin intervención divina. ¿Creéis que con el tiempo haya de descubrirse un secreto para resucitar a los muertos, y no como quiera, sino haciéndolos levantar a la simple voz de un hombre que los llame? ¿La operación de las cataratas, tiene algo que ver con el restituir de golpe la vista a un ciego de nacimiento? Los procedimientos para volver la acción a un miembro paralizado, se asemejan por ventura a este otro, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa? Cita, 9, cuando la naturaleza habla en el fondo de nuestra alma con voz tan clara y tono tan decisivo, es necedad el no escucharla. Sólo algunos hombres apellidados filósofos se obstinan a veces en este empeño, no recordando que no hay filosofía que excuse la falta de sentido común, y que mal llegará a ser sabio quien comienza por ser insensato. Cita, 10, teniendo algunos antecedentes de que se dará una batalla, o se hostilizará alguna plaza, pareceme que he oído cañonazos, y me quedo con la creencia de que ha comenzado el fuego. Noticias posteriores me hacen saber que no se ha disparado un tiro, ¿quién tiene la culpa de mi error, no mi oído, sino yo? El ruido se oía en efecto, pero era el de los golpes de un leñador que resonaban en el fondo de un bosque distante, era el de cerrar alguna puerta, cuyo estrépito retumbaba por el edificio y sus cercanías, era el de otra cosa cualquiera que producía un sonido semejante al del estampido de un cañón lejano. No es pues el sentido quien me ha engañado, sino mi ligereza y precipitación. La sensación era tal cual debía ser, pero yo le he hecho decir lo que ella no me decía. Si me hubiese contentado con afirmar que oía ruido parecido al de cañonazos distantes, no hubiera inducido al error a otros y a mí mismo. Cita, 11, Los sentidos nos dan inmediatamente noticias de la existencia de muchos objetos, pero de estos son todavía en mayor número los que no ejercen acción sobre los órganos materiales, o por ser incorpóreos, o por no estar en disposición de afectarlos. Donde no alcanzan los sentidos llega el entendimiento, conociendo la existencia de objetos insensibles por medio de los sensibles. La lava esparcida sobre un terreno nos hace conocer la existencia pasada de un volcán que no hemos visto, las conchas encontradas en la cumbre de un monte nos recuerdan la elevación de las aguas, las ruinas de las antiguas ciudades nos señalan la morada de hombres que no hemos conocido. Así los sentidos nos presentan un objeto, y el entendimiento llega con este medio al conocimiento de otros muy diferentes. Cita, 12, Una planta venenosa y pestilente se halla tal vez al lado de otra medicinal y aromática, un reptil dañino y horrible se arrastra quizás a poca distancia de la bella inofensiva mariposa, el asesino huyendo de la justicia se oculta en el mismo bosque donde está en acecho un honrado cazador, un airecillo fresco y suave recrea la naturaleza toda, y algunos momentos después sopla el violento huracán llevando en sus negras alas tremenda tempestad. Así es muy arriesgado el juzgar de las relaciones de dos objetos porque se los ha visto unidos alguna vez, o sucederse con poco intervalo, este es un sofisma que se comete con demasiada frecuencia, cayéndose por él en infinitos errores. No obstante, cuando una experiencia constante y dilatada nos muestra dos objetos existentes a un mismo tiempo, de tal suerte que en presentándose el uno se presenta también el otro, y en faltando el uno falta también el otro, podemos juzgar sin temor de equivocarnos, que tienen entre sí algún enlace, y por tanto de la existencia del uno inferimos legítimamente la existencia del otro. Cita, 13, La ley cristiana que prohíbe los juicios temerarios es no sólo ley de caridad, sino de prudencia, y buena lógica. Nada más arriesgado que juzgar de una acción, y sobre todo de la intención, por meras apariencias. Cita, 14, El mundo cree dar una regla de conducta muy importante, diciendo, piensa mal y no errarás, y se imagina haber enmendado de esta manera la moral evangélica. Conviene no ser demasiado cándido, se nos advierte continuamente, es necesario no fiarse de palabras, los hombres son muy malos, obras son amores y no buenas razones, como si el Evangelio nos enseñase a ser imprudentes e imbéciles, como si Jesucristo al encomendarnos que fuésemos sencillos como la paloma, no nos hubiera avisado que no creyésemos a todo espíritu, que para conocer el árbol atendiésemos al fruto. La máxima perniciosa, que se propone nada menos que asegurar el acierto con la malignidad del juicio, es tan contraria a la caridad cristiana, como a la sana razón. En efecto, la experiencia nos enseña que el hombre más mentiroso dice mucho mayor número de verdades que de mentiras, y que el más malvado hace muchas más acciones buenas o indiferentes que malas. El hombre ama naturalmente la verdad y el bien, y no se aparta de ellos sino cuando las pasiones le arrastran y extravían. Cita, 15, No se debe fiar de la virtud del común de los hombres, pues está a prueba muy dura. La razón es clara, el resistir a tentaciones muy vehementes exige virtud firme y acendrada. Esta se halla en pocos. La experiencia nos enseña que en semejantes extremos la debilidad humana suele sucumbir, y la Escritura nos previene que quien ama el peligro perecerá en él. Cita, 16, Debemos cuidar mucho de despojarnos de nuestras ideas y afecciones, y guardarnos de pensar que los demás obrarán como obraríamos nosotros. La experiencia de cada día nos enseña que el hombre se inclina a juzgar de los demás tomándose por pauta a sí mismo. De aquí han nacido los proverbios, quien mal no hace, mal no piensa, y, piensa el ladrón que todos son de su condición. Esta inclinación es uno de los mayores obstáculos para encontrar la verdad en todo lo concerniente a la conducta de los hombres. Cita, 17, Al referírsenos algún hecho, cuando el narrador no es testigo ocular, a veces la buena educación no permite preguntar quién lo ha contado, pero la buena lógica prescribe atender siempre a esta circunstancia, y no prestar ligeramente ascenso sin haberlo tenido presente. Por ejemplo, atravieso un país que me es desconocido, y oigo la siguiente proposición, este es el año de mejor cosecha que de mucho tiempo acá se ha visto en esta comarca. Lo primero que debo hacer es parar la atención en la persona que así lo dice. Es un hombre anciano, rico propietario de la tierra, establecido en sus mismas posesiones, aficionado a recoger noticias y formar estados comparativos? No puedo dudar que quien habla debe de saberlo muy bien, pues que su interés, profesión, inclinaciones particulares, y larga experiencia, le proporcionan cuantos medios son deseables para formar juicio acertado. ¿Es un hijo del mismo propietario, que sólo se llega a las posesiones de su padre para divertirse o sacar dinero, que distraído por la vida de las ciudades, se cuida muy poco de lo que pasa en los campos? Bien podrás saberlo por habérselo oído a su padre, pero si esta última circunstancia falta, el testimonio es muy poco seguro. ¿Es un viajero que recorre de vez en cuando aquel país, por negocios que nada tienen que ver con la agricultura? Su palabra merece poca fe, porque son escasos los medios que ha tenido para cerciorarse de lo que afirma, su proposición podrá ser echada a la aventura. Cita, 18, Creen algunos que con respecto a los países donde está en vigor la libertad de imprenta, no es muy difícil encontrar la verdad, porque teniendo todo linaje de intereses y opiniones algún periódico que les sirve de órgano, los unos desvanecen los errores de los otros, brotando del cotejo la luz de la verdad. Entre todos lo saben todo y lo dicen todo, no se necesita más que paciencia en leer, cuidado en comparar, sino en discernir y prudencia en juzgar. Así discurren algunos. Yo creo que esto es pura ilusión, y lo primero que asiento es que ni con respecto a las personas ni las cosas, los periódicos no lo dicen todo, ni con mucho, ni aún aquello que saben bien los redactores, hasta en los países más libres. Cita, 19, ¿Quién ignora cuánto distan por lo común las opiniones que se manifiestan en amistosa conversación de lo que se expresa por escrito? Cuando se escribe en público hay siempre algunas formalidades que cubrir, y muchas consideraciones que guardar, no pocos dicen lo contrario de lo que piensan, y hasta los más rígidos en materia de veracidad se hallan a veces precisados ya que no a decir lo que no piensan, al menos a decir mucho menos de lo que piensan. Conviene no olvidar estas advertencias, si se quiere saber algo más en política de lo que anda por ese mundo como moneda falsa de muchos reconocida, pero recíprocamente aceptada, sin que por esto se equivoquen los inteligentes sobre su peso y ley. Cita, 20, Antes de leer una historia es muy importante leer la vida del historiador. Cita, 21, Casi todo lo que el mundo admira de más feliz, grande y sorprendente, es debido a la inspiración, a esta luz instantánea que brilla de repente en el entendimiento del hombre, sin que el mismo sepa de dónde le viene. Cita, 22, Muchas verdades no son difíciles en sí, y sin embargo, a nadie se le ocurren sino a los hombres de talento. Cuando éstos las presentan, o las hacen advertir, todo el mundo las ve tan claras, tan sencillas, tan obvias, que parece extraño que no se las haya visto antes. Cita, 23, ¿Por qué no se les ocurren a todos ciertas verdades sencillas? ¿Cómo es que el linaje humano haya de mirar cuál espíritus extraordinarios a los que ven cosas que al parecer todo el mundo había podido ver? Esto es buscar la razón de un arcano de la providencia, esto es preguntar por qué el creador ha otorgado a algunos hombres privilegiados una gran fuerza de intuición, o sea visión intelectual inmediata, y la ha negado al mayor número. Cuanto más elevada es una inteligencia, menos ideas tiene, porque encierran pocas, lo que las más limitadas tienen distribuido en muchas. Santo Tomás de Aquino desenvuelve sobre este particular una doctrina admirable. Según el santo doctor, el discurrir es señal de poco alcance del entendimiento, es una facultad que se nos ha concedido para suplir a nuestra debilidad. El creador, como ser infinito e inteligencia infinita, todo lo ve en una sola idea, única, simplicísima, pero infinita, su misma esencia. Cuán sublime teoría. Ella sola vale un libro, ella prueba un profundo conocimiento de los secretos del espíritu, ella nos sugiere innumerables aplicaciones con respecto al entendimiento del hombre. En todas las cuestiones hay un punto de vista principal, dominante, en el se coloca el genio. Allí tiene la clave, desde allí lo domina todo. Si al común de los hombres no les es posible situarse de golpe en el mismo lugar, al menos deben procurar llegar a la fuerza de trabajo, no dudando que con esto se ahorrarán muchísimo tiempo, y alcanzarán los resultados más ventajosos. Si bien se observa, toda cuestión y hasta toda ciencia, tienen uno o pocos puntos capitales a los que se refieren los demás. En situándose en ellos, todo se presenta sencillo y llano, de otra suerte no se ven más que detalles y nunca el conjunto. El entendimiento humano, ya de suyo tan débil, amen es ter que se le muestren los objetos tan simplificados como sea posible, y por lo mismo es de la mayor importancia desembarazarlos de follaje inútil, y que además, cuando sea preciso cargarle con muchas atenciones simultáneas, se las distribuye de suerte que queden reducidas a pocas clases, y cada una de estas vinculada en un punto. Así se aprende con más facilidad, se percibe con lucidez y exactitud, y se auxilia poderosamente la memoria. Cita, 24, para el desarrollo de toda facultad hay una condición indispensable, el ejercicio. En lo intelectual como en lo físico, el órgano que no funciona se adormece, el miembro que no se mueve, se paraliza. Aun los genios más privilegiados no llegan a adquirir su fuerza hercúlea, sino después de largos trabajos. La inspiración no desciende sobre el perezoso, no existe cuando no hierven en el espíritu ideas y sentimientos fecundantes. La intuición, el ver del entendimiento, no se adquiere sino con un hábito engendrado por el mucho mirar. Cita, 25, cuanto más necesario es para la conservación y buen orden de los seres el cumplimiento de un deber, el creador ha procurado asegurar más dicho cumplimiento. El mundo se conserva, más o menos bien, a pesar del mal comportamiento de los hijos, pero el día que los padres se portasen mal, y olvidasen el cuidar de sus hijos, el linaje humano caminaría a su ruina. Así, es de notar que los hijos, ni aún los mejores, no profesan a sus padres un afecto tan vivo y ardiente como los padres a los hijos. Resulta pues que esto no procede precisamente de que los hijos sean peores, pues ellos si llegan a ser padres, se portan como lo hicieron los suyos, sino de que el amor filial es de suyo menos intenso que el paternal. Cita, 26, el débil siente la superioridad del fuerte, y se humilla en su presencia, el genio no es el patrimonio del linaje humano, es un privilegio a pocos concedido, quien le posee ejerce sobre los demás un ascendiente irresistible. Se ha observado con mucha verdad que las masas tienen una tendencia al despotismo, esto dimana de que sienten su incapacidad para dirigirse, y naturalmente buscan un jefe, lo que se experimenta en la guerra y la política, se nota también en las ciencias. La generalidad de los que las profesan son también masas, son verdadero vulgo que entregado a sí mismo no sabría qué hacerse, por lo mismo se remolina a manera de grupos populares en torno de los que le hablan algo mejor de lo que él sabe, y manifiestan conocimientos que él no posee. El entusiasmo penetra también en la plebe sabia, y lo mismo que la otra en sus asonadas, aplaude y grita, muy bien, muy bien. Tú lo entiendes mejor que nosotros, tú serás nuestro jefe. Cita, 27, la vida es breve, la muerte cierta. De aquí a pocos años el hombre que disfruta de la salud más robusta y lo sana, habrá descendido al sepulcro, y sabrá por experiencia lo que hay de verdad en lo que dice la religión sobre los destinos de la otra vida. Si existe otro mundo donde se reservan premios al bueno, y castigos al malo, no dejará ciertamente de existir porque a mí me plazca el negarlo, y además esta caprichosa negativa no mejorará el destino que según las leyes eternas me haya de caber. Cuando suene la última hora, será preciso morir, y encontrarme con la nada o con la eternidad. Este negocio es exclusivamente mío, tan mío, como si yo existiera solo en el mundo, nadie morirá por mí, nadie se pondrá en mi lugar en la otra vida, privándome del bien, o librándome del mal. Estas consideraciones me muestran con toda evidencia, la alta importancia de la religión, la necesidad que tengo de saber lo que hay de verdad en ella, y que si digo, sea lo que fuere de la religión, no quiero pensar en ella, hablo como el más insensato de los hombres. Cita, 28, Lo primero que las religiones establecen o suponen, es la existencia de Dios. ¿Existe Dios? ¿Existe algún hacedor del universo? Levanta los ojos al firmamento, tiéndelos por la faz de la tierra, mira lo que tú mismo eres, y viendo por todas partes grandor y orden, di, si te atreves, el azar es quien ha hecho el mundo, el azar me ha hecho a mí, el edificio es admirable, pero no hay arquitecto, el mecanismo es asombroso, pero no hay artífice, el orden existe sin ordenador, sin sabiduría para concebir el plan, sin poder para ejecutarle. Este raciocinio que tratándose de los más insignificantes artefactos, sería despreciable y hasta contrario al sentido común, ¿se podrá aplicar al universo? Lo que es insensato con respecto a lo pequeño, será acuerdo con relación a lo grande. Cita, 29, ¿no sería lícito pensar que no hay ninguna religión verdadera, que todas son inventadas por el hombre? No. ¿Quién fue el inventor? El origen de las religiones se pierde en la noche de los tiempos, allí donde hay hombres, allí hay sacerdote, altar, y culto. ¿Quién sería ese inventor, cuyo nombre se habría olvidado, y cuya invención se habría difundido por toda la tierra, comunicándose a todas las generaciones? Si la invención tuvo lugar entre pueblos cultos, ¿cómo se logró que la adoptasen los bárbaros y hasta los salvajes? Si nació entre bárbaros, ¿cómo no la rechazaron las naciones cultas? Diréis que fue una necesidad social, y que su origen está en la misma cuna de la sociedad. Pero entonces se puede preguntar, ¿quién conoció esta necesidad, quién discurrió los medios de satisfacerla, quién escogitó un sistema tan a propósito para enfrenar y regir a los hombres, y una vez hecho el descubrimiento, quién tuvo en su mano todos los entendimientos y todos los corazones, para comunicarles esas ideas y sentimientos que han hecho de la religión una verdadera necesidad, y, por decirlo así, una segunda naturaleza. Vemos a cada paso que los descubrimientos más útiles, más provechosos, más necesarios, permanecen limitados a esta o aquella nación, sin extenderse a las otras durante mucho tiempo, y no propagándose sino con su malentitud a las más inmediatas o relacionadas. ¿Cómo es que no haya sucedido lo mismo en lo tocante a la religión? ¿Cómo es que de la invención maravillosa hayan tenido conocimiento todos los pueblos de la Tierra, sea cual fuere su país, lengua, costumbres, barbarie o civilización, grosería o cultura? Aquí no hay medio, o la religión procede de una revelación primitiva, o de una inspiración de la naturaleza, en uno y otro caso hallamos su origen divino, si hay revelación, Dios ha hablado al hombre, si no la hay, Dios ha escrito la religión en el fondo de nuestra alma. Es indudable que la religión no puede ser invención humana, y que a pesar de lo desfigurada y adulterada que la vemos en diferentes tiempos y países, se descubre en el fondo del corazón humano un sentimiento descendido de lo alto, a través de las monstruosidades que nos presenta la historia, columbramos la huella de una revelación primitiva. Cita, 30, Así por lo tocante a la dicha como a la desgracia, se verifica el proverbio de que el hombre es hijo de sus obras. Es cierto que en la inestabilidad de las cosas humanas, ocurren con frecuencia sucesos imprevistos que desbaratan los planes mejor concertados, que no dejan recoger el fruto de atinadas combinaciones y pesadas fatigas, y que por el contrario, favorecen a otros que, atendido lo que habían puesto de su parte, estaban lejos de merecerlo, pero tampoco cabe duda en que esto no es tan común como vulgarmente se dice y se cree. ¿Cuál es el desgraciado, que lo sea por su culpa, si nos atenemos a lo que nos dice él, ninguno, o casi ninguno? Y no obstante, si nos es posible conocer a fondo su índole, su carácter, sus costumbres, su modo de ver las cosas, su sistema en el manejo de los negocios, su trato, su conversación, sus modales, sus relaciones de amistad o de familia, raro será que no descubramos muchas de las causas, si no todas, de las que contribuyeron a hacerle infeliz. Cita, 31, Si se recuerdan estas observaciones, se ahorrarán mucho tiempo y trabajo, y aún disgustos en el trato de los hombres. Risa causa a veces el observar cómo forcejean inútilmente ciertas personas por apartar a otras de un juicio errado, o hacerles comprender alguna verdad. Oyese quizás en la conversación un solemne desatino, dicho con la mayor serenidad y buena fe del mundo. Está presente una persona de buen sentido, y se escandaliza, y réplica, y aguza su discurso, y esfuerza mil argumentos para que el desatinado comprenda su sin razón, y éste, a pesar de todo, no se convence, y permanece tan satisfecho, tan contento. Las reflexiones de su adversario no hacen mella en su ánimo impasible. ¿Y esto, por qué? ¿Le faltan noticias? No. Lo que le falta en aquel punto es sentido común. Su disposición natural, o sus hábitos, le han formado así, y el que se empeña en convencerle debiera reflexionar que quien ha sido capaz de verter un desatino tan completo, no es capaz de comprender la fuerza de la impugnación. Cita, 32, reflexionando sobre la causa de semejantes aberraciones, no es difícil advertir que el origen está más bien en el corazón que en la cabeza. Estos hombres suelen ser extremadamente vanos, un amor propio mal entendido les inspira el deseo de singularizarse en todo, y al fin llegan a contraer un hábito de apartarse de lo que piensan y dicen los demás, esto es, de ponerse en contradicción con el sentido común. Cita, 33, la humildad cristiana, esa virtud que nos hace conocer el límite de nuestras fuerzas, que nos revela nuestros propios defectos, que no nos permite exagerar nuestro mérito, ni ensalzarnos sobre los demás, que no nos consiente despreciar a nadie, que nos inclina a aprovecharnos del consejo y ejemplo de todos, aun de los inferiores, que nos hace mirar como frivolidades indignas de un espíritu serio el andar en busca de aplausos, el saborearse en el humo de la lisonja, que no nos deja. Creer jamás que hemos llegado a la cumbre de la perfección en ningún sentido, ni cegarnos hasta el punto de no ver lo mucho que nos queda por adelantar, y la ventaja que nos llevan otros, esa virtud que bien entendida es la verdad, pero la verdad aplicada al conocimiento de lo que somos, de nuestras relaciones con Dios y con los hombres, la verdad guiando nuestra conducta para que no nos extravíen las exageraciones del amor propio, esa virtud, repito, es de suma utilidad en todo cuanto concierne a la práctica, aun en las cosas puramente mundanas. Cita, 34, cuantas reputaciones se hajan, cuando no se destruyen, por la miserable vanidad, como se disipa la ilusión que inspirara un gran nombre, si al acercársele os encontráis con una persona que sólo habla de sí misma. Cita, 35, lo recto y lo útil a veces parecen andar separados, pero no suelen estarlo sino por un corto trecho, llevan caminos opuestos en apariencia, y sin embargo el punto al que se dirigen es el mismo. Dios quiere por estos medios, probar la fortaleza del hombre, y el premio de la constancia no siempre se hace esperar todo en la otra vida. Que si esto sucede una que otra vez, ¿es acaso ligera recompensa el descender al sepulcro con el alma tranquila, sin remordimiento, y con el corazón embriagado de esperanza? Cita, 36, no hay falta sin castigo, el universo está sujeto a una ley de armonía, quien la perturba sufre. Al abuso de nuestras facultades físicas sucede el dolor, a los extravíos del espíritu siguen el pesar y el remordimiento. Cita, 37, conciencia tranquila, designio premeditado, voluntad firme, y aquí las condiciones para llevar a cabo las empresas. Esto exige sacrificios, es verdad, esto demanda que el hombre se venza a sí mismo, es cierto, esto supone mucho trabajo interior, no cabe duda, pero en lo intelectual como en lo moral, como en lo físico, en lo temporal como en lo eterno, está ordenado que no alcanza la corona quien no arrostra la lucha. Cita, 38, las fuerzas morales son como las físicas, necesitan ser economizadas, los que a cada paso las prodigan las pierden, los que las reservan con prudente economía, las tienen mayores en el momento oportuno. No son las voluntades más firmes las que chocan continuamente con todo, por el contrario los muy impetuosos ceden cuando se les resiste, atacan cuando se cede. Los hombres de voluntad más firme no suelen serlo para las cosas pequeñas, las miran con lástima, no las consideran dignas de un combate. Así, en el trato común son condescendientes, flexibles, desisten con facilidad, se prestan a lo que se quiere. Pero llegada la ocasión, sea por presentarse a un negocio grande en que convenga desplegar las fuerzas, sea porque alguno de los pequeños haya sido llevado a un extremo tal en que no se pueda condescender más, y sea necesario decir, basta, entonces no es más impetuoso el león, si se trata de atacar, no es más firme la roca, si se trata de resistir. Cita, 39. El hombre es un mundo pequeño, sus facultades son muchas y muy diversas, necesita armonía, y no hay armonía sin atinada combinación, y no hay combinación atinada si cada cosa no está en su lugar, si no ejerce sus funciones o las suspende en el tiempo oportuno. Cuando el hombre deja sin acción alguna de sus facultades, es un instrumento al que le faltan cuerdas, cuando las emplea mal es un instrumento destemplado. La razón es fría, pero ve claro, darle calor, y no ofuscar su claridad, las pasiones son ciegas, pero dan fuerza, darles dirección, y aprovecharse de su fuerza. El entendimiento sometido a la verdad, la voluntad sometida a la moral, las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, y todo ilustrado, dirigido, elevado por la religión, y aquí el hombre completo, el hombre por excelencia. En el la razón da luz, la imaginación, pinta, el corazón vivifica, la religión diviniza. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.